Hoy estamos presenciando la muestra de arte, comunicación y ciencias sociales. Es una muestra en la cual decidimos que tres departamentos con materias muy comprometidas con nuestra realidad, se están exhibiendo las producciones de los chicos. ¿Cuál es el hilo conductor? Los 40 años de la democracia. Hoy en la muestra compartimos obras literarias que fueron censuradas durante la dictadura militar bajo la premisa prohibido no leer. Podemos encontrar distintos proyectos, distintos proyectos que hablan sobre cuáles son aquellos valores que nosotros podemos rescatar a lo largo de nuestra historia. El foco está puesto en eso, justamente en aquellos valores y en aquellos aspectos y partes de nuestra historia que nos hacen crecer, que nos reivindican, que nos permiten el ejercicio eficaz de la ciudadanía. Con los chicos podemos reflexionar primero por qué estos cuentos representaban un peligro y después también recuperar en chicos de 12, 13 años la literatura como medio para expresarnos y transmitir ideas de igualdad y diversidad. Eso me emociona porque es trabajar con los chicos valores que a veces no están en las aulas. Gracias. Gracias.